¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo en concreto estoy haciendo una de Harlon, que no la tenía completa, que es básicamente la de un nuevo descubrimiento. Con esto supuestamente tenemos que ir a un sitio en el que tenemos que conseguir una joya que es la leche y tal y que no nos va a caer, ¿vale? Porque no cae. Así que nada, vamos a ir para allá, para Vigía Eterna y... bueno, Vigía Eterna no, vamos a ir primero a lo que sería la zona esta de Monteferreo y luego pues tendremos que ir a Vigía Eterna para hacerlo en las cadenas de los lobos. Así que nada, vamos a entrar en Doloroso, que creo que es necesario, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, porque todas las misiones de los artesanos había que hacerlas en Doloroso para que te cayeran objetos, ¿vale? Así que bueno, vamos a matar cositas por aquí y a ver qué conseguimos, a ver si... bueno, pues yo qué sé. No creo que me dé tiempo hoy a terminar las dos, más que nada, porque en un vídeo, por muy rápido que quiera ir, me parece que no va a ser suficientemente rápido. No lo sé, ahora lo veremos. A lo mejor ahora me pongo y soy una puta ametralladora, una máquina de matar, un destroza bichos, no lo sé. Pero bueno, básicamente me dijeron lo del tema este porque luego después hay que hacer una épica pica, que básicamente hay que ir a coger un montonazo de minerales y bueno, pues vamos un poco a ello, a ver qué podemos avanzar y todo eso. Os he subido esta mañana, ¿vale? El vídeo de la guerrera, no sé qué tal se haya dado porque realmente donde digo esta mañana, estoy hablando en un futuro pasado por la magia de YouTube, ¿vale? Pero en realidad ha sido hace dos segundos que le he dado a subir al vídeo. Así que no sé cómo os habrá dado, espero que os haya gustado. Si no lo habéis visto, pues yo qué sé, ya tenéis entretenimiento para ahora después. Y si lo habéis visto y os ha gustado, pues también me lo podéis decir por aquí, qué os ha parecido el tema ese de ir subiendo también algún vídeo. Aunque sean vídeos un poquito, digamos, repetitivos en el sentido de que, bueno, pues es ir a hacer misiones que ya conocéis o que ya están hechas de antes, etc. Pero bueno, yo qué sé, por si os gusta, pues que yo qué sé, que lo podemos hacer lo mismo pero con el cazador y todo eso. Sí que es cierto que es un poco lo que os comenté en ese vídeo, propiamente dicho, y os hablo en pasado cuando en realidad acaba de pasar. Bueno, en realidad el vídeo lo grabé anoche, pero no lo subí porque soy así de moñas, ¿vale? Y lo había dejado sin subir y lo subí esta mañana. Es que lo grabé muy tarde, básicamente. Dije, joder, tengo que grabar vídeo, pero es que me pegué todo el inchote por la tarde a jugar al Grounded. Y claro, pues pasa lo que pasa, que luego después cuando quise ponerme a grabar dije, uff, Dios mío, estoy muy cansado. Y dije, no voy a grabar. Y luego pues dije, no, los chicos se lo merecen. Bueno, los chicos y las chicas. Y el caso es que al final me puse a grabar, pero ya grabé tarde y ya dije, mira, mañana por la mañana tranquilamente lo subo y ya está. ¿Por qué os cuento mi vida de esta manera? No lo sé, ¿será porque tenemos como una afinidad, como un estar juntitos habitual? Y entonces os cuento un poco cómo me van las cosas y lo que voy haciendo. Va a ser eso. Yo creo que utilizo YouTube un poco como psicólogo. Bueno, pues el caso es ese. Voy a limpiar esta zona aquí y vamos a hacer la parte de arriba y ya desde allí hacemos la otra rotación. Yo creo que a lo mejor sí que me da tiempo a hacer un par de rotaciones aquí. A lo mejor, a lo mejor hasta incluso completamos la misión. No lo sé, ya veremos a ver. El caso es que, como os digo, bueno, pues he estado haciendo ese vídeo. Había hecho antes del vídeo de la guerrera un vídeo comentándolo de las habilidades del cazador. Creo que al final lo comenté en ese vídeo. Si no lo comenté, pues ya os lo estoy comentando ahora. Y el caso es que me quedó muy chulo porque me gustaba lo que era el contenido de ese vídeo. Pero es que me da mucha cosa porque luego después cambia mucho lo del tema de las habilidades, ¿vale? Porque aunque yo os esté hablando de las habilidades que tengo hasta level 32. Luego resulta que empiezas con las habilidades estas del vigor creciente, de tal, de no sé qué. Y las combinaciones que hay luego después con las distintas energías avanzadas, del tipo de arma, de no sé qué. Y al final resulta que, bueno, pues lo que he comentado en un vídeo no vale para nada. Y entonces para que me encuentre con que en un momento dado y con toda la razón del mundo, alguien que lleve un cazador de level alto me diga. Oye, que es que las habilidades no van así, ¿vale? Pues mejor no comento nada y ya está. Cuando tenga el personaje en level alto y haga mis propias pruebas, pues ya lo iremos hablando. Porque básicamente, además, os comenté luego el tema de que, bueno, pues me estuve... ¿Os comenté o no os comenté? Es que no lo sé porque como grabé varias veces el vídeo de la guerrera no estoy muy seguro. Pero bueno, el caso es que hice varias pruebas con el tema de los arqueros, ¿vale? Del cazador. Y después de hacer las varias pruebas, encontré una combinación que me gustaba, ¿vale? Pero me gustaba de nuevo, a level 32, ¿vale? O sea que me faltan muchas habilidades. El caso es que en ese momento os dije, no he conseguido todavía que me pase nadie una combinación, ¿vale? De lo que serían las habilidades del cazador como tal. Y entonces, pues, no tenía dónde comparar para saber si esas habilidades son las que luego después se utilizaban o qué. Y el caso es que luego después me pasaron una combinación, digamos, de habilidades. De lo que es ese árbol de un cazador de level alto. Y no tenía nada, pero nada que ver con lo que había planteado yo inicialmente. Porque, bueno, pues tal y como os digo, efectivamente, aquellas habilidades que yo ahora de momento no tengo desbloqueadas. Esa persona sí las tenía. Y claro, pues evidentemente no tiene nada que ver. Son básicamente todas estas habilidades de aquí, ¿vale? Esto no lo tengo con el cazador. Y claro, al no tenerlo con el cazador es que no tiene nada que ver la combinación de cosas que te puedes poner. Luego después, aparte, como también tienes menos puntos, pues yo qué sé. Yo hice un reparto a level 32. Pero es que creo que hacer un vídeo de cómo colocar tus habilidades a level 32, pues es un poco mierda. Porque es que no llega a ser ni un tercio de lo que va a acabar siendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues que básicamente deseché el vídeo y dije, mira, para más adelante y ya está. Vamos a poner esto por aquí porque al final me veo que me muero y son jajas. Que me ande muriendo en doloroso por no poner el guardian. Así que bueno, como os digo, básicamente, independientemente de lo que es el tema ese, tengo unas cuantas cosillas que además me estuvieron dando ideas para vídeos y todo eso. Y bueno, pues vamos a seguir un poquillo desde donde, entre comillas, lo he dejado. Vamos a hacer esta misión. Tengo luego después también por ahí un par de cosillas más que os tengo que comentar y tal. Y bueno, poco a poco iremos sacando cosas. Pero no obstante, me gustaría meter, aunque sea de vez en cuando, algún vídeo con esos personajes secundarios. Porque, bueno, pues yo que sé, ya que me estoy pegando ahí un poco, entre comillas, la matada de pasarme las misiones y todo eso, que no me haría falta. Pero es que se sacan muchos andermantes, ¿eh? Se sacan muchos andermantes y soy un chino farmer de corazón. Y entonces, pues necesito recuperar andermantes. Ya está, soy así. Porque al final eso son ampliaciones de inventario. Y son cosas que luego después me hacen estar más tranquilo con esos personajes y subir de otra manera, ¿vale? Y en su día, como gasté muchísimos andermantes cuando estuve haciendo la subida del mago, porque gasté muchísimos en cosas que a lo mejor no tenía que haber gastado en su día, pero bueno, que son cosas que haces. Que el otro día, por ejemplo, se lo decía a Corrin, del canal de Bubi Games, que si le queréis echar un ojillo también está subiendo algo de Drakensan, está empezando y tal. Y precisamente le pasó un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que de pronto vi los disfraces y tal y dije, ah, pues los disfraces están guapos. Pero es que los disfraces es para mucho más adelante. O sea, pero para mucho más. De hecho, yo diría que gastar andermantes en disfraces, teniendo en cuenta que prácticamente todos te los vas a encontrar de alguna u otra manera. Prácticamente, ¿vale? Evidentemente los premios no y hay cosillas ahí que no, pero bueno. Que en líneas generales prácticamente te lo vas a encontrar todo y no sé. Que yo no gastaría dinero en disfraces, básicamente. Dinero como andermantes. Si fuera dinero, dinero, pues yo que sé. Oro como tal de juego, ¿vale? Pues a lo mejor, pues yo que sé. Si es por oro, pues ¿por qué no? Pero si es por andermantes, y la mayoría de cosas, tanto los emotes como el tema de los disfraces, algunas monturas, algunos acompañantes, van por andermantes. Hay veces en las que es mejor guardar porque hay acompañantes que son muy útiles. O incluso algunas necesidades tales como temas de enciclopedias, etcétera, que también son necesarias. Y al final eso lo compras con andermantes. Entonces, digamos que al principio el foco tiene que estar en subir el personaje a level 100. ¿Vale? Es un poco el foco. Yo como tonteaba mucho porque estaba subiendo una serie y tal, pero no sé cuánto tardé, pero tardé un huevo en subir el personaje a... Bueno, a level 100, evidentemente, ha sido a raíz de la expansión. Y relativamente tardé poco, relativamente, en comparación con lo que tardé en subir el personaje a level 55. Que esa fue... fue de troca. A ver, me lo pasé muy bien, las cosas como son. Y no me arrepiento nada en absoluto de cómo hice la subida del personaje porque lo disfruté y porque estaba haciendo mientras tanto los vídeos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo viví de otra manera. Vamos a cargarnos al centinela por aquello de sacar llaves. Y vamos con cuidado. Vamos a meter por aquí un guardian. Que me vaya recuperando un poquito. Vale. Venga, vamos por allá. Esto es en realidad con dar un... hacer un side step, ya no te golpean. Pero es que hay muchas veces que no hago el side step. Me quedo ahí clavado y ya está. Y también es cierto que jugar con la guerrera, en ese sentido, no me ha venido bien, ¿eh? No me ha venido bien en absoluto porque... Porque, bueno, pues me he acostumbrado a no esquivar. Sino a ir para adelante como un cabestro y eso pues no está bien, ¿vale? Ya os lo voy diciendo, no está bien. No vayáis como putos locos por la vida. Ya, por favor, esquivar. Esquivarte en la medida de lo posible. Que luego después me decía mal y eso. Que me hacía gracia. Dice, lo que tienes que hacer... Joder, vaya hostia. Me ha pegado el Zuan este, ¿no? Zuan. José Zuan. Me has partido el pecho. Gracias. Bueno, pues eso que... El caso es que hay muchas veces que yo no esquivo ni nada. Ahí, por ejemplo, pues podría haber utilizado el tema de la esfera. Yo que sé. ¿Había cosas que se podían hacer? Sí. ¿Las he hecho? No. Eso me da igual. Vamos para adelante. A ver, José Zuan. Ahora. Ahora vas a... Ahora vas a utilizarme eso. Y anda. Vamos a ir utilizando ya... Que no he utilizado para nada de control mental hasta ahora. Ya veis que se muere rapidísimo. Pero sí que es cierto que el otro día hice un cambio. Que... Yo todavía sigo sin estar muy conforme con él. Lo que pasa es que me lo dijeron como muy seguro, muy seguro, muy seguro. De que eso era así. Y a mí cuando me dice las cosas tan seguro. Y me lo está diciendo alguien que tiene experiencia en el juego. Pues simplemente te callas y lo asimilas. Pero creo que por la forma de jugar de cada uno hay variaciones. ¿Vale? Básicamente quité de nuevo los puntos que tenía aquí puestos en como una piedra. Y en protección elemental. Y lo metí en ataque. ¿He ganado un poco más de ataque? Sí. He ganado un poco más de ataque. ¿Vale? Estaba en 247 creo que eran. Y estoy en 255. Pero he perdido tantísimo en resistencias y en armadura. Que sigo sin estar conforme. ¿Vale? O sea, sigue sin convencerme demasiado el cambio ese. A lo mejor soy yo. ¿Vale? Puede ser. No vamos a decir que no sea así. Pero yo particularmente tengo la sensación de que estaba mejor antes. A lo mejor. Si en lugar de subir de momento esos puntos. En lugar de subirlos a resistencias. Los subir a vida. Para tener un poquito más de vida. Porque tengo poco. Tengo 562.000. Para llegar a ese millón cuanto antes. A lo mejor me quedaba un poquito más conforme. Pero así tal y como lo hice. No creáis que estoy muy contento. Con ese cambio. Pero bueno. El caso es que lo he hecho. Y lo estoy probando. Y ya veis. O sea. En doloroso. En 3 golpes. Prácticamente estoy muerto. Sobre todo porque hay muchas veces. Que simplemente por las habilidades y todo eso. Bajo muy rápido. ¿Vale? Tengo que ponerme la runa de regeneración. Porque tengo solamente 2. En realidad tengo 5. ¿Vale? O sea. Pero no las tengo equipadas. Es un error por mi parte. Porque además tengo 2 huecos libres. O sea que. Me las podría equipar. Pero como las quería subir de nivel. Pues no me lo he puesto. El problema. Que evidentemente. Pues no tengo pasta. ¿Vale? Lo podéis ver. Tengo 150 de oro ahora mismo. Que es una reputísima mierda. Entonces tengo que. Tengo que farmear un poco. Y de momento. Pues no he farmeado. Lo que. Lo que debo. Bueno. Vamos por 600 y pico. O sea que. Vamos bastante bien. Ahora es un buen momento. Para empezar a regenerarte un poco. Puto cabestro de mierda. Que todas las veces vas sin vida. Lo sé. Soy yo. Vamos a quitarnos de ahí. Si el caso es que luego después. Cuando te vas moviendo y todo eso. No es complicado. Y fíjate que. Hay otros juegos en los que esquivo el triple. O sea. Pero el triple. Que me pongo. Y que sigue una cosa. Que sigue otra. Y aquí. Muchas de las veces. Voy. Completamente descuidado. Y simplemente para adelante. No debería jugar así. O sea. Porque no debería. Sobre todo si. A ver. Si estoy en una zona. Complicada y tal. Intento estar con un poquito más en el foco. Pero. Ahora mismo que estoy en doloroso. Pues es que voy para adelante. Y es que no voy ni pensando. Que. Que cada vez que utilizo una habilidad. Me está. Me está restando vida. ¿Vale? O sea. Es que ni lo pienso. Con lo que no me acuerdo. Del tema del guardián. Y voy para adelante. Como los. Putos locos. Y ya está. Pero bueno. Que no pasa nada. Tampoco es nada excesivamente importante. Y así sé que algunos. Algunas. Concretamente. Disfrutáis. Porque me vais a morir. Y disfrutáis. ¿Cuál es el sentido? No lo sé. Pero el caso es que hay gente que disfruta con eso. Bueno. Vamos a limpiar por aquí. Debería de limpiarlo dentro del pasillo. Porque luego después si no se me queda. Se me queda muy sucio el pasillo ese. Pero yo creo que no me va a hacer falta siquiera. Me faltan 75 bichos. Y yo creo que 75 me los hago en. Me los hago en este. En este recorrido de aquí nada más. Así que. Vamos a ver. ¿Está bien el juego del calamar? Sí. ¿Venía el cuento? No. Pero me ha venido de pronto a la cabeza. ¿Vale? Porque empecé ayer a ver otra. Que es la de las nunca. Yo tengo mi duda. Que os lo voy a dejar para que me lo dejéis ahí en. En los comentarios. Que no tiene nada que ver con esto. Cuando vosotros queréis quitar el vaho del coche. ¿Utilicéis aire frío o aire caliente? ¿Tiene algo que ver con lo que os estaba diciendo del calamar? Nada en absoluto. Por eso es el tema de que mi cabeza funciona de otra manera. O sea. Tenía ahí esa cuestión. Que la tenía pendiente de comentar. Y de pronto me ha venido a la cabeza y digo. Joder. Digo pues. Me parece un buen momento para preguntar esta mierda. Ay. Dios santo. ¿Cómo estoy hoy? Estoy pletórico. La verdad que en cierto modo. Estoy tranquilo. Estoy contento. ¿Vale? Son de esos días en los que estoy contento. Estoy muy contento también además con. Bueno pues. Con cómo van las cosas. He subido la serie de Grounded. Estoy subiendo la de Castlevania. Yo que sé. Y os veo hiperactivos. Y eso me encanta. Que hay mucha gente que. Yo que sé. Que a lo mejor pues. En el tema este de. Sobre todo de. De YouTube. De la creación de contenido y tal. Se centra nada más que en lo que es el tema. El tema estadístico. Y para mí. No es tanto el tema estadístico. Como el tema de. De ver gente. O sea yo que sé. Para mí es importantísimo. El hecho de. De ver que la gente comenta. Yo que sé. Que se va generando una comunidad. Porque al final haces. Los vídeos para eso. Yo por lo menos hago los vídeos para eso. Para. Para comentar con gente. Yo que sé. Para. Cuidarme un poquito lo que es mi salud mental. Grabo vídeos para hablar con gente. Porque el resto del día no me habla nadie. Afecto triste. Tosate en una esquina. No es que nadie habla conmigo. Juego de Vindito. Faisa. Porque me siento identificado con el protagonista. Bueno. Pues eso. Que. Que básicamente. Estoy súper contento. Estoy súper contento. Y. Eso al final. A lo que lleva. Es a que evidentemente. Pues. Aunque esté cansado. Aunque. Que esté un poco así. Pues como anoche. Ya os digo. Ya llevaba toda la tarde. Dándole caña a lo otro. Ya estaba un poquito cansadillo. Pero. Aún así. Pues. De pronto digo. Joder. Voy a grabar el vídeo del Draken. Para que lo tengan y tal. Luego después lo subí un poquito tarde. Porque al final lo subí. Pero. Fíjate que lo tenía grabado anoche. Y lo he subido. Que está programado para las dos. O sea. Tarde de pelotas. Por eso también os estoy haciendo. Un segundo vídeo para hoy. Para que veáis. Hasta donde llega. Mi bondad magnánima. Como creador de contenido. De decir. Joder. Ayer no le subí vídeo. Lo grabé tarde. Lo he subido esta mañana. Lo he subido un poquito tarde. Pues hoy dos vídeos. Y ya está. Y así compensamos un poquito las penas. Que no. Que no. Que no es poco. Vale. Tengo que vender todo eso. No me van a dar una putísima mierda. Pero. Pero oye. Yo que sé. Dejad de golpearme. Por favor. Que estoy en época de estudiar. En realidad no. Pero. Yo que sé. Bueno en realidad sí. Estoy aprendiendo chino. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero me ha dado. Yo que sé. Será por si acaso algún día. Tengo que hablar con los dueños de Bitcoin. Pero el caso es que me ofrecieron un curso de chino. Y he empezado con el chino básico. Mijao. Venga vamos allá. Os imagináis. Llego un día. Cojo. Hago un vídeo en chino completamente. Sabes. Aquí está la peña. Todo loca. Diciendo. ¿Por qué le pasa esto en la boca? Casi me muero. Casi me muero. He pegado ahí una esquiva para atrás. Porque me estaba viendo que me iba palpocísimo. Venga a ver. Y llegan luego después los de Bitcoin. Y dicen. Coño. Un creador de contenido aquí de China. Bueno. Y a partir de ahí me empiezan a dar códigos. Y me empiezan a regalar cosas. Consigo el dragón. Hostia. Por favor Olaf. Compórtate. Que tú y yo. Tú y yo. 10 de 10. Yo soy amigo de Thor. Relaja la raja. Vale. Otro cofresete por aquí. Creo que ya estoy limpiando todo el mapa por limpiar todo el mapa. ¿Verdad? Porque. Porque sí. Correcto. Vale. Vámonos a Vigia Eterna entonces. Y vamos a hacer por ahí nuestras mierdas. Necesito 50 cadenas. No van a caer así en un vídeo. Ni de Blast. Tendré que continuar en otro. Pero bueno. Lo intentaré dejar para el final de otro vídeo. Llevamos 18 minutos. Yo que sé. A lo mejor sale un vídeo un poquito largo. Pero vamos a intentar. En la medida de lo posible. Dejarlo todo preparado. Para que sea simplemente en el siguiente vídeo. Sacarlo. Sacarlo todo 100%. Vale. Dos cadenas. A lo mejor no va a ser tan coñazo como... Me lo estoy planteando yo. Que no obstante. A ver. Este tipo de misiones en las que te ponen 50. Joder. El otro día estuve haciendo una. 120 putos tornillos que me pidieron. Que dije. Pero. Pero qué pasa. Digo. ¿Que voy a montar una ferretería o qué? Vale que haya que reparar algo. No conozco una puñetera máquina. Ni una puñetera máquina que lleve 150 tornillos. Ni 120. También es cierto que creo que lo máximo que ha abierto es una Game Boy. Pero bueno. Al margen de eso. Joder. 120 tornillos, tío. Que era una máquina nada más. ¿Qué pasa? ¿Habían robado todos los tornillos de la máquina? ¿Habían venido los señores del cobre? ¿Y se habían llevado todo? ¿O qué? Porque vamos. No sé. Hay misiones de esas que dices. Por favor. Señores de Big Point. Relajad. Es preferible que te pongan tres misiones diferentes. A que te pongan una misión con todo ese drop. Para mí. Personalmente. Al margen de que preferiría misiones que no quisiera. Cuando termino de hacerlas. Pegarme un. Lo que viene siendo un zarpazo en la garganta. Con un cuchillo. Porque joder. Es que hay algunas que de verdad parece que las hacen a posta. Para que la gente no se divierta. O sea. Y esas son misiones de esas que dices. ¿Tú te crees que es divertido que tenga que entrar cinco puñetras veces a este mapa? A limpiar para poder conseguir los tornillos. No es divertido. No sé. Hay algunas misiones de esas. Luego después hay otras que están guay. No sé. Lo que pasa es que tengo que hacer un poco de memoria. Realmente no hay ninguna misión que no sea de. Ve mata de esteroza. ¿Hay alguna misión que? Bueno. Excepto las que son evidentemente de. Ya que has llegado hasta aquí. Ve a hablar con este que está aquí al lado. Y luego después te vas y hablas con este otro. ¿Vale? Porque te tenemos que contar varias cosas. Y tenemos que ser varios personajes los que te lo contemos. Somos personajes completamente carentes de ningún tipo de carisma. Y no te vas a acordar de nosotros en un futuro. Pero no obstante. Ve y habla con ellos. ¿Vale? Porque tenemos cosas importantes que decirte. Es un poco la línea habitual de esas misiones. Que hay muchas de esas. Precisamente las que estuve haciendo con la guerrera. Eran de ese palo. Ve y habla con este otro compañero. El de cola larga. Que está aquí abajo. Y luego pues vas con la otra chica. ¿Vale? La que hay allí. La otra de la cola larga. Y hablas con ella. Ah. Y hay otra más. Una tercera. Que la tienes en la otra punta. Y te vas también y hablas con ella. Y dices. Joder. No os podéis poner todos en la misma sala. Tenéis que estar cada uno en una punta del mapa. O sea. Son misiones pierde tiempo. Total y absoluto. Que no te aportan nada. Porque bueno. Puedes decir. Joder. Me aportan a nivel de la historia. ¿No? Y dices. Vale. Ok. Te lo compro. Pero. No sé. Házmelo un poco más. Un poco más ameno. ¿No? No que realmente tenga la sensación de estar. Haciendo un camino. O para ir a hablar con gente sin más. Sino que realmente tenga un poco ese sentimiento de decir. Vale. Bien. Hemos venido hasta aquí. Estoy hablando con este tío. Pero. Porque me está mandando a otro sitio. En ese otro sitio. Me encuentro con otro. Que me cuenta otra parte de la historia. O lo que sea. Y no. Y no. Dentro del mismo sitio. Cuatro personas. Cada uno en una punta del mapa. Para que hables con ellos. Y pierdas el tiempo. Se esquivan exactamente igual que los otros. Lo que pasa que no. No ves la. No ves la animación. Sino que directamente hacen un teleport. Al lado tuyo. Y te. Y te pegan. Te pegan fuerte. Pero yo. No los esquivo. ¿Por qué? Porque soy un mago. Con el pecho duro. Pero duro. No os quiero decir cómo. Parto nueces. Encima un flan. Con el pecho así. ¡Pah! O sea. Para que os hagáis una idea. Ese es el nivel de dureza. Que tiene ahora mismo mi mago. Los golpes vienen. Y me matan de dos golpes. ¿Vale? Porque es que el flan. Claro. Se rompe por el otro lado. No por el lado de mi pecho. Pero sí por el lado del flan. Entonces claro. Cuenta como hit. Igualmente. A ver. Por aquí. Que tenemos. ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas cadenas? De estas. 19 de 50. Bastante bien. Creo que no me va a tocar repetir el mapa. Para nada. Y es que entrar a matar a Sigris. En doloroso. Paso. Bueno. A lo mejor en doloroso no es tan doloroso. Propiamente dicho. 21 cadenas. Casi llegamos a la mitad. Vamos por 22. Y hay muchas zonas de estas. Que la verdad que me vienen recuerdos de Vietnam. De cuando las hacía con el mago. Que a día de hoy todavía me pican. Pero por lo menos aguanto. Pero es que antes. Cada vez que me he pegado un bicho de esos. Yo ya moría automáticamente. Era feo de ver. Directamente. Ahora evidentemente pues les aguanto. Pero fijaos que aún así. Estando en doloroso. Me pegan el golpesete. Y lo noto. No es que me vayan a matar. Ni mucho menos. Pero sí que lo noto. O sea. Sé que me han golpeado. Porque me baja pues un buen tantito de vida. Y eso no mola. No mola. Porque crece que me están pegando bastantes tonias. Por cierto. Me dijeron el otro día. Que Heraldo metía 4 millones por cada golpe que pega. O sea. 4 putos millones de daño. O sea. A mí me pega un golpe. Me pega un golpe. Y para que os hagáis una idea. Le debo 3 golpes y medio. O sea. De un golpe. Le debo 3 barras y media. Y vida. Ese señor. Está bastante bien. Compensadito. Que dicen. Pero que es que llegando a lo que supuestamente es un poco el nivel óptimo del mago. Que son un millón de vida. Le debería todavía 3 barras al pavo. ¿Sabes? O sea. Compensadito. O sea. Se hace un llavero conmigo. Pero vale. Entonces por eso os digo que. Que bueno. Que es que al final lo del mago. Pues. Bueno. Pues es un castaño. Y hay gente que tiene magos. Que aguantan un cristo. Porque aguantan un cristo. No es mi caso. Pero sí que acepto que la subida esa que hice. De lo del tema de las sabidurías. Pues me parece que. Que. Que estaba bien. Lo del tema de tener un poquito más de armadura. Y un poquito más de resistencia. Estaba bastante bien. Porque esos 5.000 y 6.000 de daño. Teniendo en cuenta por donde anda mi crítico. Tampoco es que lo vaya a notar una barbaridad. Venga vale. Hasta luego. Creo yo. Personalmente el poder creciente lo veo mucho menos útil que las otras. El poder creciente lo veo para. Incluso para más adelante. Cuando ya has subido el resto de cosas. Porque es que son 75 de daños por cada punto. Y 75 de daños. Son muchos puntos los que tienes que meterle ahí. Que luego después que los multiplicadores. Etcétera. Siempre acaba siendo mal. Vale. Pero. Que tampoco lo he visto muy. Wow. Que bien. Está súper. Súper bien. No. Entra en normal. Y volvemos a entrar en doloroso. Y me faltan un hueváncano de cadenas. Llevamos 26 minutitos. Voy a echarle 10 minutillos más. Más o menos. Creo yo. A estas ultramisiones. Ah por cierto. Me deja en normal. Normal se me marca el bicho. O sea que. Hostia está feo. Está feo. Como vamos a limpiarnos el mapa. Está feísimo. Está muy feo esto. Que la gente se muera a mi alrededor. A ver. El caso es que sí que se marcan. Pero yo creo que no. Ah pues sí. Vale. Perfecto. Pues ya está. Pues vamos a tirarla así. Menos complicaciones. Fíjate. Las estaba haciendo yo en doloroso. Porque hay otras. Otras misiones de las del artesano. De hecho lo he comentado al principio. Que requieren que lo hagas. Que lo hagas en doloroso. Para que te dropee lo que son los objetos y tal. Pero parece ser que se puede hacer en normal. Curioso. Por otra parte también. Eh. Le veo el sentido. Porque así puedes completar estas cosas antes. Y no que a lo mejor. Eh. Un usuario que sea digamos. Usuario normal. A lo mejor no puede hacer estas misiones en este nivel. No lo sé. Bueno vamos a pasar de todos estos de por aquí. Que nos dan igual. Y vamos a ver chicos. A lo que nos interesa. Que son estos. Lo que sí que parece que hay son menos enemigos. O puede ser. O a lo mejor está igual que antes. Pero como ahora me estoy fijando ya. Solamente es lo que me interesa. Venga. Quizás en medio. Que me estáis estorbando. O también puede ser que como me estoy dejando cosas por detrás. No lo sé. Vamos a ver. Venga. Darme cosa. Por favor. Darme cosita. Que me quedan nueve. No me hagáis tener que volver. Vamos a destruir. Venga. Ocho quedan. Y a veces que son level 35. O sea. A esta gente. La estamos haciendo ahora mismo. Pure. Purecito del rico. Venga. 45. Quedan 5. Pues eso. Habíais perdido con la cuenta. ¿Sabes? De 45 menos 5. Es que también yo de vez en cuando. Tengo unos comentarios. Que madre mía. Hago unas aclaraciones. Que de verdad. Es que. Luego después lo pienso. Y digo. Joder. Es que parece que estoy tratando a la gente de sus normales. O sea. Evidentemente. Y 50. Let's go. Vale. Ya podemos irnos. A llevarle cosas. A North. ¿Dónde lo tengo que llevar? North. North. A Harlon. Me imagino que será. ¿No? Espérate. Creo que era Harlon. No lo sé. ¿Es aquí? Nope. Mira de Jodnis. Vale. Tiene todo el sentido del mundo. North. Entregar las cadenas. Gracias a ti ya casi hemos terminado el sistema de rieles que llegará hasta la nueva cueva. Mientras tanto deberías volver a ver a Rosana e informarla. Seguro que es preimpaciente por lo que hemos visto hasta ahora. Podemos confirmar que la cueva contiene minerales. Aunque no nos hayamos. Aunque no nos hemos adentrado mucho. Leo lo que me sale de la. Y ya. Rosana creo que es la de Harlon. Esta sí. Yep. Vale. Rosana. ¿Quieres una enana? Ven aquí. Ah. Por fin ha vuelto. ¿Por qué has tardado tanto? Vete a la mierda. A ver. Una cueva llena de minerales. Fantástico. Bueno. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿No? Ay. Espera. Toma algunas multiherramientas rotas. El mantenimiento del sistema de rieles sin tener materiales suficientes es duro. Por respeto debería darle las rotas antes de explorar la cueva. Vale. Esto es un poco lo que me explicaron. ¿Vale? Que básicamente con esto ya podemos. Podemos hacer la reparación de las multiherramientas. ¿Vale? Pero. Utilizando estas herramientas. Las rotas y tal. Son con las que podemos sacar la gema esa que es la leche. ¿Vale? Entonces. Me ha dado multiherramientas rotas. Ha dicho. El mantenimiento del sistema de rieles sin tener materiales suficientes es duro. Vale. Entonces. Entiendo que tengo que entregar las rotas para poder entrar a la cueva. ¿No? A la cueva brillante. Es que esto me lo dijeron porque si mal no recuerdo. Aparte de esto luego después también tengo que hacer otra historia. Que es para poder entrar en uno de los mapas de los chulos. Por decirlo de alguna forma. Pero este mapa de aquí en concreto no lo he visitado nunca. Así que vamos a verlo. Cueva brillante. Y hacen falta multiherramientas rotas para poder entrar. Ok. Ok. Y me puede dar la joya de la cazadora de ingredientes. Que sería este. Vale. No voy a entrar ahora. Y el lagarto este está guapo que lo flipas. O sea. Pero que lo puto flipas. Vale. No voy a entrar ahora por una sencilla razón. Y es el hecho de que seguro, seguro, seguro. Que si entro en un nivel más avanzado. Se me va a dar mejor. Entonces prefiero entrar con gente. Antes que hacerlo yo ahora mismo. Aquí a la pravas. Perder la entrada. Tener que repetirlo. Y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Quería mirar los serpetiles. Porque tendrá que estar por aquí. Me imagino el... Estos son. El lagarto de zafiro. Oh, Dios. Que guapo está. Y está casi mejor el de zafiro normal. Más que el brillante. El brillante parece como un personaje sin desbloquear. Así que bueno. Voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os lo hayáis pasado bien. Y que me contestéis al tema de... Que tipo de aire utilicéis para quitar el vaho del coche. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.